Música Muy buenas a todos chicos Soy Rivenskiller Y hoy os voy a traer uno de esos videos Que me encanta hacer porque son Buenas noticias Combaten el torneo en línea de desafío Internacional de noviembre de 2018 Es verdad que falta por el culo Telantrocho pero da absolutamente igual Y veis que la imagen sale Un Huo, sale Lugia Y sale un Tapu Lerdo Shiny Huo y Lugia nos importan un auténtico pimiento Tapu Lerdo Shiny Lo van a dar de premio ¿A quién? A las personas que se clasifiquen Para este desafío internacional de noviembre Y diréis Genial, tengo que ir a un torneo Tengo que clasificarme Esto es una mierda, tranquilos chicos Esto es todo muchísimo más fácil De lo que parece ¿Cómo te puedes clasificar? Pues mira Te inscribes a través de esta página Pokémon Global Link Tranquilamente Y luego simplemente hay que participar Juegas tres batallas Y ya estarías clasificado Da igual que ganes Da igual que pierdas Da igual tu posición Solo hay que participar Y luego cuando finalice el torneo A lo largo, no sé De dos, tres semanas Suelen tardar Pues ya nos envían los premios Al igual que va a ocurrir Con el Mimikyu Shiny Del torneo anterior Parece ser que últimamente Se la están sacando Con estos torneos Mimikyu Shiny en el anterior Tapu Lele Shiny este Con lo cual El hype está tremendo Está por las nubes Para los próximos meses Es posible Que empiecen a repartir Todo lo que no repartieron nunca Y lo hagan ahí De corrido Mes a mes Ojalá También te lo digo Pues bien Ahora vamos a ir Paso a paso Para que tengáis todo Muy claro Las fechas y demás ¿Vale? Bien Vamos a combatir En el torneo en línea Desafío Internacional De noviembre de 2018 Va a ser VGC 19 En el formato Sol Os dejaré en la descripción De que va todo esto ¿Vale? Porque ya he hecho vídeos Al respecto del nuevo VGC Del nuevo VGC 19 Y como van a ir los formatos Formato Sol Formato Luna Y luego estaría el formato Ultra Al final En este caso Va a ser el formato Sol Que para que lo sepáis Podéis utilizar Dos de los legendarios tochos Pero en ningún caso Ni Cristales Zetas Ni Mega Piedras Ni los Prismas Rojos Y Azules Es decir No podéis llevar a Grudon Primigenio Ni a Kyogre Primigenio Grudon y Kyogre sí Y tampoco A Mega Rayquaza Podéis llevar a Rayquaza Pero no a uno Que conozca el movimiento Ascenso Draco Para que pueda Mega Evolucionar ¿Vale? Esos Prohibidísimos Y como siempre VGC Son seis Pokémon Que podéis llevar Y tenéis que sacar A cuatro en la batalla Son combates dobles ¿No? Esto está Es bastante común Estoy explicando un poquito todo Porque seguramente Llegue gente nueva al canal Ya sé que muchos De los habituales Lo sabéis de sobra Porque este vídeo Lo hago absolutamente siempre Pero seguramente Por el Tapu Lele También es verdad Que va a llegar gente nueva Y quiero que se enteren De todo Perfectamente bien ¿Vale? Que no haya ningún tipo de duda Eso sí El torneo acaba de ser anunciado A día seis de noviembre Pero el periodo de inscripción No va a comenzar Hasta el martes Veinte de noviembre ¿Vale? Del martes veinte Al jueves Veintinueve Y luego A final de mes El último fin de semana De cada mes Pues va a ser el torneillo ¿No? Como es habitual Desde el 30 de noviembre Hasta el día Dos de diciembre En este caso Acordaos Estas fechas son importantes No sé si en este en concreto Hacer Un vídeo de inscripción No lo sé ¿Vale? Si no avisaré por Twitter Cuando sea Si no hago un vídeo Aviso por Twitter ¿Vale? Pero sin avisar No voy a quedar Eso 100% confirme No fake Y luego podéis mirar Aquí en la página De Pokémon Global Link Cualquier duda que tengáis Pero lo dicho ¿Vale? Podéis Si hacéis Muy pero que muy buena Puntuación Podéis recibir Champions 6 points Para poder ir al mundial Pero bueno Esto tampoco Es muy importante Y eso Todos los que se clasifiquen Van a recibir Un Tapu Lerdo Vario color Y los jugadores Deben colocarse En la clasificación Es decir Clasificarse Haciendo tres combates Vuelvo a recalcar No hay que ganar No hay que perder No hay que hacer Nada más Que participar Para que recibáis A este Tapu Lerdo Si hay ni que aviso Desde ya Que luego me preguntáis Después del torneo Aún tarda bastante Es decir El torneo es a finales de mes Acaba el 2 de diciembre Pues lo mismo Hasta navidades No dan el Tapu Lerdo Así que muchísima calma De todos modos Por este regalito Si que avisaré Tranquilamente en un vídeo ¿Vale? Es lo más seguro A no ser que me ocurra Algo malo de aquí a allá Que nunca se sabe Son casi dos meses de diferencia Pues nada chicos Este sería El notición de hoy El hype Lo dicho Está por las nubes Porque quizás En próximos torneos Empiecen a soltar Los Tapu Shinies Quizás algún Pokémon Singular Shiny Ojalá Y veremos Que ocurre De aquí en un futuro Estáos atentos al canal Que ya sabéis Que aparte de haber Vídeo diario Fundamentalmente También digo Todas las noticias Que hay del mundo Pokémon Espero que me sigáis En Twitter Lo tenéis en la descripción Afrodita Guión bajo PKM Espero que compartáis El vídeo con vuestros colegas Para que nadie Se quede sin su Tapu Lele Shiny Que llevamos esperándolo Casi dos años Y nada chicos Gracias por aguantarme Hasta el final Y nos vemos Como siempre En próximos vídeos ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!